Con el fin de analizar el funcionamiento del PAE en el municipio, se desarrolló una mesa técnica en la que participaron todas las redes de veedores de pie de cuesta. Para socializar, informar de todo el lineamiento técnico del programa de alimentación escolar, buscar que el programa de alimentación escolar sea controlado, sea vigilado, sea apoyado. El Comité de Transparencia por Santander también estuvo presente para verificar de qué forma está siendo operado el programa. El año pasado, con la veeduría que realizamos, encontramos algunas deficiencias, sobre todo en temas de infraestructura, que ya la administración tendrá que organizar un plan de inversiones para ese tema, pero en general ha sido un PAE en las condiciones que se han tenido en cuenta por el Ministerio de Educación. El objetivo de estas mesas de trabajo es identificar falencias que presente el programa para trabajar en las mejoras. Puedo decir que en estos momentos está funcionando con toda la normalidad. Claro, es un programa bastante sensible. Y decirles a la comunidad que estén tranquilos, nuestros niños hoy están siendo atendidos, estamos haciendo lo mejor siempre por ellos. El PAE en general ha cumplido con los lineamientos. El programa de alimentación escolar beneficia a 9.282 niños y jóvenes de 17 instituciones públicas en pie de cuesta.